Es el evento del verano en Villalegre y este año promete cambios importantes, dentro del que destaca en el escenario la parte técnica. Es el Festival de la Naranja, que parte con la Conferencia Ranchera 2017. Un escenario, pero realmente es digno que lo vengan a ver todos los villalegrinos, un escenario de primera, con techo, con una iluminación extraordinaria y un sonido nunca visto acá en la comuna de Villalegre. En tamaño también, incluso se entró más en el estadio para que pudiera caer más gente, para que quedaran todos cómodos. Escenario más amplio y mayor complejidad técnica suponen un mayor gasto, pero este no es el caso, porque pese a esto, el costo del evento bajó en casi un 50% respecto a años anteriores. Es un tema bien especial que después se da cuenta de eso. El festival este está saliendo mucho más económico que otros años y a la vez ha subido el nivel. Entonces, son cosas que yo creo que con un trabajo serio se pueden lograr muchas cosas. Desde hace casi una década, a este evento veraniego se dio dos de sus noches para la música ranchera, género que predomina en el gusto popular de la comuna. Hoy día se parte con el Festival Ranchero. ¿Quiénes están hoy día? Hoy día están los retocados, está el duelo, la chaparrita Francesca Bascur y los corraleros del sur. Y este año el evento optó solo por intérpretes originales, dejando de lado lo que había sido una seguidilla de dobles sobre el escenario, a lo que se suma una parrilla variada integrada por Fusión Humor, Combo con Clase, Paya Hop, Bernardita Peña y la Sonora Dinamita, y con dos números que abren las jornadas. Es uno de los más antiguos y mira, siendo una comuna tan chica, hemos tratado de continuar con esto y de traer artistas. No podemos de repente contratar artistas tan de última moda porque no nos dan los recursos. Pero en esta oportunidad se trae a Carolina Soto, que es una artista que nació de rojo, y el día viernes ahí se vienen los que eran los antiguos Ray Jr., que son los hermanos Zabaleta. Es uno de los pocos eventos populares por el que aún se paga entrada, pero este año lo que se recaude no será para amortizar los costos del festival, sino que para la solidaridad. El valor de la entrada es bien económico, 1.500 en galería y 3.000 en platea. Así que los valores no son tantos, además que tenemos que pensar que este es un festival solidario más que nada, porque todo lo que se recaude va a ser entregado a la comuna de San Javier para ir en ayuda de su damnificado. Cuatro noches en las que la música nos recuerda que el verano aún está presente en Villa Alegre y que la comuna sigue teniendo su festival.